A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo. Entre Fede Cámara y los mal llamados medios de comunicación, se inicia una conspiración que venía planificándose a tiempo atrás. Esta se materializó en abril del 2002, cuando instan al pueblo a salir a las calles en repudio al proceso político que vivía Venezuela. Debo decirlo, gracias Benevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Benevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Gracias medio de comunicación. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Violando todos los fundamentos constitucionales, medios privados dan el golpe, y voceros de la oposición reconocen abiertamente la instalación de un gobierno de facto, mientras otros, como el actual candidato presidencial de la unidad, atacaban a la embajada cubana. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Pedirles nuevamente al grupo de personas que están protegiendo al presidente de la república para que no opongan ninguna resistencia. Vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica. Ya todo el país, todas las guarniciones, están plegadas a esta acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la república de Venezuela. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la república de Venezuela, juro ante Dios todopoderoso. Decretamos, Pedro! El 13 de abril es y será una fecha de victoria, emociones y valentías que permitieron y permitirán al pueblo venezolano defender su soberanía y sus libertades. Aún existiendo represiones, el pueblo seguirá saliendo a las calles para rescatar la esperanza y vencer las traiciones a las que ha sido sometido. El 13 de abril es y será una fecha de victoria, emociones y valentías que permitieron y permitirán por ingenuidad del pueblo organizado haciendo comunicación popular, no estuviésemos contando esta historia. Honor a la comunicación popular.